Hola, hola, amigas y amigos suscritos a mi canal de YouTube. Soy Josué Le, sean bienvenidos a un bonito video. Bueno, el video de hoy se trata de hacer un trotecito suave, un trotecito suave aquí, rumbo a las peñas, ida y vuelta. Vamos a ver si hacemos 12 kilómetros o hacemos 15 kilómetros, es un trote suave, sin una semana que no he entrenado, pero nunca es tarde para comenzar, así es que vamos a por ello. Aquí ya vamos trotando a un ritmo de 4.35, pues es bajadita, venimos empezando el trote. Vamos, pues es bajadita, pero vamos bien, nos sentimos bien. Ahí vamos jalando poco a poquito, es un trote suave, ¿para qué vamos rápido? Trote de 4.40, 4.50 y 4.35, más rápido. Aquí vamos, como rotando en el aire, porque miren, cual traemos, a ver si se ve, cual traemos, otra vez. Vamos, 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 vamos. Concentrando el ritmo. Vamos, 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 vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos vamos más rápido porque este es trote. No, no, no. No, no, no. A punto de llegar al kilómetro 2. Vamos a ver cómo nos sale. Es bajadita. Bajadita. Jefe. A punto de llegar al kilómetro 3. Ya va a terminar la bajadita. Y va a empezar la subidita. 4.51 kilómetro 3. Va a empezar la subidita ahorita. Y ya iniciamos la subidita. Y ya iniciamos la subidita. La subidita. Apretar. Apretar. No. 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 Ahora nos vemos, esta subida la voy a subir sin hablar, pero toda la subida hasta dar la vueltecita ya rumbo a Coscomate, porque quiero decirles que si entrenamos cuestas a velocidad es bueno, pero también ruta ondulada en troce suave, subidas y bajadas recto es bueno porque así puedes simular una ruta y no te truenas fácilmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los perritos no vayan a morder o algo, esto me fascina, esta ruta me encanta, apunto de llegar kilómetro 5, vamos a ver en cuanto cierra. 5, 9, kilómetro 5, 5, 9, subida, bajada, subida, esta subidita. Subida, a punto de llegar kilómetro 10. Digo, kilómetro 6, kilómetro 6 casi. 5, 28, su pura subida. Estoy sudando mucho porque es subida ya, como ustedes verán hay solecito, por eso estoy sudando mucho. Ya casi termina la subida. Terminó la subida, empieza una bajadita como de 100 metros. 5 caminos y vuelve a empezar otra subida rumbo al panteón. Otra subida. Hay perritos. Hay perritos. Amigas, amigos, miren que más, tirando zancada. Aquí estamos. Aquí estamos. Dándole. Dándole. Con toño. Con toño. Te. emi. Te. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! Ya terminó la bajada. Sigue un pedazo de recta y llegamos al puente de Denji. Voy a parar porque agradece al perro que siempre me quiere morder. Vamos a ver. Gracias amigos. Estamos aquí haciendo ejercicio en esta bicicleta de alta montaña. Yo soy corredor, como ustedes ya saben. Para que vean la ruta que bonita que hacemos. Vamos. 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 Ya. Estamos de bajada. Junto de llegar al kilómetro nueve. Kilómetro nueve. Cinco con tres. Kilómetro nueve. Cinco, tres. ¡Bajadita! 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 Bien. Estamos aquí en Chista. Colonia Chista. Ahí está. Ya casi terminamos. vamos con el equipo metro 10 casi vamos a ver como nos va kilómetro 10 421 kilómetro 10 421 la idea es correr abajo de 5 10 kilómetros y los últimos 2 apretar un poquito más vamos a hacer 12 vamos a ver si no sale a punto de llegar al kilómetro 11 ya nomás faltaría uno kilómetro 11 kilómetro 11 443 a punto de terminar este día de hoy este trote suave de 12k ya que terminamos ya que terminamos ya venimos llegando otra vez a Jilotepec si les gustó este bonito video les pido por favor que les den un like lo compartan se suscriban a mi canal soy Josué Ley muchas gracias 444 444 lo compartan y por la 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 Gracias.